Tratando de sobrellevar esta historia que nos toca vivir, no fue lo que soñábamos porque teníamos pensado hacer una mega fiesta, digamos. Pero bueno, brindamos así de manera virtual, hicimos un video y ahí mostramos un poquito todo lo que estuvimos haciendo en estos dos años. Y bueno, y aparece gente muy querida que quiso mucho a la vecinal, o sea, aparecen presidentes, gente del barrio que quiso y trabajó muchísimo por la vecinal. Y bueno, quisimos mostrarle un poco a la gente todo lo que se está haciendo y quedan un montón de proyectos y sueños pendientes. Pensaba, ¿no? ¿Qué año particular para todas las instituciones? Sobre todo pensando en el mantenimiento de las infraestructuras. Realmente sí, da mucho trabajo, mucho, o sea, de idear cómo hacer, manejar la situación a lo que no hay ingresos. O sea, veníamos nosotros, veníamos encaminados lindos porque se hicieron ferias hermosas, eventos, distintos eventos. Y bueno, teníamos un lindo ingreso, había arrancado bien. Pero bueno, hay que adaptarse a todo, hay que buscar la manera, la forma. Y bueno, y siempre con positividad, como yo le digo a mi grupo, vamos a ser positivos, vamos a salir. Y siempre con la misma esperanza de todo para el bien de la institución, digamos. Betty, preguntarte acerca de qué obras y proyectos habían puesto en marcha en este 2020. ¿Y cuáles de ellos pudieron concretar y cuáles no? Claro, estamos en tratativa de la escuelita de fútbol, o sea, eso es algo que está pidiendo el barrio hace rato, para que los chicos no tengan que movilizarse hasta el centro. Esa es una meta importantísima que tenemos que cumplir porque el predio da para eso, da para que los chicos, aparte de atraerlos, ¿no es cierto?, a la vecinal, al deporte, para lo que está la vecinal, digamos. Y bueno, estamos en camino del proyecto biblioteca, vamos a... Estamos refaccionando un lugar que va a ser destinado a la biblioteca. Lo que pasa es que, claro, el costo es altísimo y bueno, se está haciendo muy, muy despacito. Pero son proyectos a futuro. Y bueno, y lo que son los eventos, así, a manera de... Para que el barrio, para que la ciudad tenga entretención, como hemos hecho, hemos fusionado con otras instituciones, así como con bomberos voluntarios, con el Cencerro. Nosotros trabajamos en conjunto para bien de las instituciones y para bien nuestro, porque la verdad, el público quedó muy, muy contento. Tuvimos ahí una fiesta de carnaval, no sé si ustedes recuerdan, que fue un éxito, una maravilla. Vinieron grupos, siempre los grupos que se suman, trabajan a honores, o sea... No, una maravilla fue ese evento y pensábamos seguir, porque la gente lo pide. Lo que son las ferias de artesanos también fueron bellísimas, bellísimas. El predio está espectacular para eso. Y bueno, está trabajando la gente del boxeo ahí. La verdad que muy lindo, muy lindo. Tuvimos hace un mes el aporte de la Municipalidad de San Carlos Centro, que nos brindó un ring profesional. Y bueno, y ahí está dispuesto para futuras encuentros así boxísticos, que también la gente lo pide, porque años atrás en la vecinal hicieron eventos así boxísticos, y fue un éxito, una maravilla. Viene gente de todos lados. Y bueno, eso está preparado, está preparado, está listo para poder usar, pero bueno, todo está pausado en este momento. Betty, la última, quería consultarte acerca del mantenimiento económico de esta institución. Durante este 2020, ¿cómo lo han hecho? Y si pensaron en realizar algún beneficio para que la comunidad también colabore con el mantenimiento económico, teniendo en cuenta que estos eventos que permiten que se oxigenen las arcas de la institución no se han podido realizar. Claro, claro. En el concurso del tiempo hemos lanzado beneficios, venta de pizza, venta de pastas. La gente siempre colaboró, es una maravilla San Carlos, cómo colabora. Yo les agradezco infinitamente, porque la verdad que son muchos los gastos de mantenimiento para verla linda, digamos, para no verla abandonada, con el pasto crecido y demás.